bueno pues yo ya estoy montando aquí un montón de lío para todos los complementos de nuestra flamenca amalia mirad estoy pensando que lo vamos a hacer un poco distinta veréis vamos a cogerle el pelito porque lo tiene súper rizado muy muy bonito y yo voy a utilizar estas pinzas pequeñitas para hacerle un poco de volumen en la parte de arriba y solamente la voy a sujetar en la parte de atrás y le voy a poner unas flores mirad algo muy sencillo creo que le va a quedar súper bonito vamos a subirle la parte central y le vamos a coger aquí un par de pitas así de fácil mirad qué bonita que queda no le hace falta nada más está súper bonita ahora vamos a coger unas flores grandotas de un color bien bien subido y no sé si se las voy a combinar con estas otras que son más bajitas o le voy a dejar un color bien y el alto pues no sabía dejar así y a quitarle está que ésta no me gusta y a quitar una y voy a dejar estas tres y ahora con la otra pinza las voy a sujetar al pelo como no es una muñeca que va a servir para jugar es una muñeca de colección pues me va a permitir el lujo de hacerle menos menos cosillas que cuando tenemos una muñeca más para las nenas y tal en esta ocasión no lo es voy a ponerlo por aquí por dentro de buscar un hueco porque las quiero arriba aquí las flores aquí las voy a sujetar con la pinta y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle la pulsera que yo lo que he hecho ha sido jugar con unos colores similares al vestido y le he hecho un bueno pues un juego de colorines he utilizado y lo elástico de estos de nylon y esta caja de un bazar 125 pero que me va con todos los colores que lleva realmente la muñequita entonces ahora lo que voy a hacer va a ser esta parte es una pulsera y mira voy a cogerla aquí la voy a dar unas vueltas y la voy a anudar voy a darle varios nudos y ahora voy a cogerme las bolitas y voy a meter una sobre otra bueno sabes lo que voy a hacer que las voy a atar por aquí por fuera les voy a dar un amarrado y voy a terminar con esta con este remate no cortéis el hilo muy 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 a ras porque se puede ir la pulsera dejar un trocito y así nos queda ya que queda super graciosa me encanta ahora vamos a ponerle el collar hecho igual solo que en este dejado 5 rosas y he puesto una verde una verde azulada que tenía muy bonita y en esta le he puesto 15 rosas y una verde entonces vamos a hacer igual como ya tenemos puesta la cabecita vamos a pasar por detrás del cuello y vamos a mirar el largo que tenemos yo creo que es un collar bastante bueno de largura y vamos a hacer igual vamos a amarrar aquí y vamos a amarrar por aquí vamos a coger un nudo y otro nudo y ya os digo que dejéis un trocito sin cortar y esto lo ponemos en la parte de atrás mirad qué gracioso que le queda le queda súper bonito ahora vamos a cogernos los pendientes estos son muy muy pequeñitos son de nena pero me viene muy bien para las muñecas tienen un tamaño la verdad es que muy muy bien logrado para lo que yo utilizo lógicamente no tenemos orejas entonces no las tenemos que inventar podemos cogerla a una parte del pelo simulando una orejilla 6 pero a mí lo que me gusta es quitarle la parte de atrás mirad yo le quito esta parte de aquí abrimos esta pestaña que tiene aquí dentro y prácticamente esta pieza sale sola y ahora lo que hago es abrirla un poco aplanarla y ya el pendiente me cierra y ahora con un poquito de silicona yo se lo pego aquí veis y ya parece que como si tuviese orejita mirad qué mona que queda ahora voy a calentar la silicona y se la vamos a poner y mientras vamos a hacer las castañuelas bueno pues he cogido un trocito de goma eva en color marrón en esta ocasión y me he cogido el molde de lo que son las castañuelas lo he pasado y he sacado 44 trocitos ahora me voy a ayudar de un bolígrafo y un encendedor y le voy a dar un poquito de calor con esto lo que quiero es que se me quede un poquito abombada con igual con las manos también puedo para darle un poquito de forma redondita no mucha pero que quede así un poquito hueco esto lo vamos a hacer con las cuatro es se hace en un momento cuando se le aplica un poquito de calor la goma eva se se dobla lo único donde no le vamos a aplicar calor es en la parte de arriba que eso es lo que va a ir unido a la manita vamos a coger así un poquito ya os digo solo para que coja un poquito de forma sin quemados lo vamos a hacer así ahora vamos a cogernos 2 que nos miren para el mismo sitio y vamos a ponerlas de arriba que estén iguales vamos a cogernos 1 yo he cogido hilo de muñequería en esta ocasión en negro y lo que voy a hacer va a ser pasar por aquí y por aquí y de esta forma voy a poner el hilo doble de esta forma le voy a hacer como si fuese la cuerdecilla que llevan para sujetarse lo voy a estar para que no se me mueva lo vamos a poner doble y lo voy a dejar atadito así veis y ahora si queremos la abrimos un poquito quedan súper graciosas así bueno pues vamos a cogernos a nuestra malia y vamos a ponerle esta castañuela mirad yo se lo he puesto así cada una que le ponga como como más le guste mirad yo he cogido y abierto aquí un poquito de hilo vale lo pongo aquí en el dedito gordo y lo voy a sujetar con un alfiler para que no se me salga ahora una vez que lo tengo así lo que hago es apretar aprieto esta parte de aquí y ya tengo para hacerle el nudo si veis que os cuesta y no se os queda pues le podéis poner un poquito de silicona yo en un principio voy a intentar que se me quede aunque tengo la silicona ya caliente y puede ser que le dé un puntito se le hace un nudo y se aprieta intentamos dejarlo ahí que no se nos mueva y damos otro nudo apretamos y cortamos el hilo y esto lo hacemos con la otra castañuela como es un dedito tan pequeño a veces salta por arriba la castañuela porque no tiene mucho mucha forma y eso pues nos complica un poco más el tema pero bueno pues ya lo tendríamos yo ahora le voy a dar con un poquito de silicona para sujetarla porque no quiero que se caiga y le vamos a poner también los pendientes y con esto ya tendríamos terminada a nuestra Amalia que ha quedado súper súper bonita ahora ya todo esto le daré con la plancha con el vapor y vais a ver cómo toman forma los los volantes se quedan súper tiesos bueno pues me voy a ayudar del alfiler y ahora que lo tengo donde yo quiero solo le voy a dar un poquito como de calor nada más como si fundiese el hilo con el dedito no quiero un pegote ahí grande si no luego afea muchísimo la muñeca veis solo con ese pequeño toque ya es suficiente y vamos a hacer igual aquí este ha quedado la verdad que bastante firme bueno pues vamos ahora con los pendientes mira yo le voy a poner aquí le voy a poner uno ahora sí y ahora le ponemos el otro lado igual un poquito de silicona miramos que nos quede más o menos a la misma altura y apretamos bueno pues ha quedado bastante cogido ahora sabes que voy a hacer voy a cogerle aquí por la parte de atrás le voy a dar un punto de silicona para que no se me vaya el collar voy a aprovechar voy a ponerlo así y de esta forma también sello el nudo que habíamos hecho no sé si lo veis con tanto pelillo y así lo tenemos más sujeto bueno pues ya tenemos a nuestra amalia terminada yo creo que ha quedado bastante bonita vamos a hacer las fotos finales y ya os dejo luego la presentación en el vídeo este ha sido mi proyecto de hoy ha sido la forma en la que yo hago mi flamenquita amalia espero que te haya gustado y si es así pues ya sabes regálame un like déjame un comentario te contestaré prometido y bueno pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso y hasta siempre amiga chao más i más i i i i Gracias por ver el video.